¡Hola! Bienvenidos, queridos, un día más a Rosy Talks, vuestro podcast de confianza. Ya sabéis que aquí hablo un poco de todo, pero hoy toca hablar de cine porque esta semana no he querido hacer vídeo, he querido venir a hacer podcast, pero al mismo tiempo creía que tenía que hablar de esta peli porque era obvio que iba a ir a verla y he hablado un poquito de ella por redes sociales, que ya aprovecho, voy a meter el spam antes de empezar a meterme en faena. Ya sabéis, seguidme en redes sociales, abajo las tenéis vinculadas para no perderos nada, siempre estoy muchísimo más activa en redes sociales que aquí, en YouTube. Intento interaccionar con todo el mundo, hablamos de nuestras cosas, de pelis, de series, tenéis recomendaciones que os hago, os doy la turra sobre crashes, o sea que ahí podéis seguirme y seguramente estemos muchísimo más conectados, sobre todo en Twitter, porque Twitter es mi segundo hogar, o sea, Twitter es mi cueva y paso todo el día en Twitter, básicamente, así que esa es mi recomendación. Y nada, vamos a empezar a hablar de Drafaena, vamos a empezar a hablar de Venom, ya sabéis, Venom 2, Venom, Adra Matanza. ¿Os gusta el título de la película? Primera pregunta que lanzo, porque a mí la verdad es que me gusta regular, habría preferido Venom 2 y ya, porque Adra Matanza me ha parecido un poco caspa el título, pero es que esto es un poco lo que es la película en sí, o sea, he leído a gente decir que es la película más casposa que ha hecho Marvel y probablemente, o sea, a mí me ha gustado porque ya sabéis que a mí me encanta la caspa, lo sabéis, me encantan las películas, cuanto más mamarrachas, mejor, pero no mamarrachas en plan mal, sino mamarrachas en plan de que saben que son una mamarrachez total, pero se lo toman a coña, no es una película que se tome en serio Venom, ¿vale? Voy a hablar al principio de la película sin spoilers y cuando vengan los spoilers os lo aviso por si ya sabéis que esta va a ser la dinámica a partir de ahora para que todo el mundo pueda ver los vídeos. A ver, ¿qué podemos decir sin spoilers a grandes rasgos para intentar convencer a una persona de que vaya a ver esta película? Porque la verdad es que yo quiero que vayáis a ver Venom. Si os gustó la primera, si os gustó Venom, o sea, si os gustó ese enfoque nuevo del personaje, un Venom que no había pasado por Spiderman y que no tiene los poderes de Spiderman y todo eso, y que es un poco la historia de un alienígena y que es como que está totalmente fuera, o sea, es una película de Marvel que no está muy dentro de Marvel, por así decir. No sé tampoco en un principio qué se intentó hacer con Venom, si había algún tipo de inclinación a que hubiera posibilidad de que la fueran a introducir en el MCU o qué, no lo sé, pero si tú ves la primera de Venom sin haber visto nada de Marvel, tampoco pasa nada porque no hay ningún tipo de vínculo, o sea, no hay nada que vincule estas películas a Marvel. De hecho, los villanos de esta película, bueno, Matanza sí es un villano que ha salido mucho en Spiderman, pero bueno, ¿sabes? En la primera película no hay nada que vincule esto a Marvel, por lo tanto, es como pues eso, la historia de un alienígena, un simbionte que cae a la Tierra y que necesita huéspedes porque si no, no puede no puede funcionar como organismo, por así decir. O sea, no puede estar vivo, por así decir. Y me acuerdo de la teoría aquella loca, no sé si os acordaréis, esto ya es un poco como dato así curioso, gracioso. ¿Os acordáis la peli esta de una peli que se hizo que se llamaba Life, que el protagonista era Jay Gyllenhaal? No me acuerdo si salía también Ryan Reynolds, no me acuerdo bien de cuál era el casting, me acuerdo de Jay Gyllenhaal. Y me acuerdo que la película me encantó, o sea, la película típica película de terror en el espacio de, pues eso, una especie como de organismo que se llamaba Calvin, me acuerdo, y el alienígena era muy parecido a Venom, o sea, a Venom quiero decir al simbionte. Era así como gelatinoso, no se veía que fuera el simbionte, pero se veía que de dondequiera que fuera Calvin podía venir Venom. Y me acuerdo que había una teoría loquísima que decía que Life iba a ser la precuela, de Venom, o sea, que Life era la precuela de Venom y que el alienígena ese que cae, que además se ve como cae y termina cayendo a la Tierra, pudiera ser Venom. Y cuando empieza la película de Venom se hace alusión al Proyecto Vida, que claro, nosotros lo vimos en español, y claro, en español el Proyecto Vida no era parecido a Life, pero en inglés, o sea, el que haya visto la película en inglés y hayan dicho el Proyecto, el Life Project o algo así, lo habrá flipado porque no sé si lo hicieron con toda la intención, en plan aposta, en plan easter egg, a lo coñita por esta teoría tan loca que salió, o si de verdad tiene algo que ver. O sea, a mí me flipa y me gustaría que de verdad lo hayan hecho con toda la intencionalidad y que Life en serio fuera una precuela de Venom. Película que además os recomiendo 100%. O sea, si os gustan las pelis así del espacio, alienígenas y tal, os va a encantar. O sea, a mí me gustó muchísimo. Pero bueno, que la primera peli de Venom a mí me pareció nefasta. De hecho, la segunda me ha parecido mejor que la primera. Me pareció nefasto el ritmo, todo. O sea, no sé, no me gustó... Me lo pasé bien en el cine viéndola porque al final son películas disfrutonas que te lo pasas bien y que al final las están haciendo para eso. No son películas para ver con ningún tipo de pretensión. No son películas que te tengas que romper la cabeza para entenderlas ni nada. Pero tampoco vayas con aspiraciones, ¿sabes? Tampoco vayas esperándote la película del año o vayas esperándote, yo qué sé, una película con un trasfondo súper importante y súper oscuro y súper trascendental porque no es así. O sea, es a lo charnado la película. O sea, a mí me ha dado esas vibes. O sea, porque se toma risa al propio personaje de Venom que se supone que es un antihéroe porque ya hemos dejado de calificar a Venom villano. No se puede. O sea, Venom para mí nunca ha sido un villano, ni siquiera en la primera película. Cosa que además he hecho en falta. O sea, he hecho mucho de menos al Venom villano. O sea, el Venom de Spiderman 3, que a nadie le gustó esa película y a mí me encanta. O sea, a mí es una de mis películas favoritas y me encantó ese Venom. Ese es el Venom que yo he hecho en falta en estas películas porque ni siquiera es la primera que se supone que es cuando más malo debe ser porque todavía no tiene esa personalidad adquirida de Eddie Brock ni nada que el Eddie Brock de estas películas tampoco tiene nada que ver con el Eddie Brock de Spiderman 3. O sea, es un Eddie Brock totalmente buena gente y no es un tío con una moralidad tan extraña como el de Spiderman. Entonces es como que... Es todo eso y, a ver, yo creo que es así porque no está vinculada a Spiderman. Entonces no existe esa rivalidad con Peter Parker, no existe esa rivalidad con Spiderman, no existe esa envidia que le tenía Eddie Brock en Spiderman 3 a Peter. O sea, es como que hay muchos factores que no están influyendo en ese Eddie Brock y por lo tanto lo hacen una persona mejor, entre comillas. Pero bueno, que esto debemos irse, ¿vale? Por hacer esa aclaración. Y así le hemos dado un poco un giro de tuerca a la primera película para haceros un recap y para deciros más o menos que esta película, Venom 2, es como llevar la primera película a un nivel más loco. O sea, si la primera película os pareció, yo qué sé, una locura, os pareció una bizarrada y os pareció que daba vergüenza ajena en algunos momentos, Venom 2 lleva eso al siguiente nivel. Por lo tanto, si no te gustó la primera, es evidente que la segunda tampoco te va a gustar. O sea, la segunda es como la primera pero muchísimo más sinvergüenza, muchísimo más gamberra y muchísimo más, no sé, o sea, mucho más exagerada que la primera. Pero bueno, he hecho este pequeño inciso. Os recomiendo que vayáis a ver Venom 2, sí, id a verla, aunque sea el día del espectador que os vale el cine 3 euros, ¿vale? Merece la pena porque pienso que es una de esas películas que si la ves en casa vas a perder un montón. Por lo menos en el cine, quieras que no, no sé si es por el ambiente del cine, no sé por qué, pero por ejemplo con Venom me pasó con la primera. Yo la vi en el cine y más o menos me gustó, pero hace poco la volví a ver aquí en casa y dije, madre mía, madre mía, qué castaña, qué castaña, Dios mío. O sea, me pareció una basura la película. Entonces pienso que si ahora veo Venom 2 aquí en casa me va a parecer lo mismo, voy a decir, castaño máximo. Pero en el cine, no sé qué es lo que tiene la magia del cine, la magia de estar rodeado de gente, la magia del sonido o qué, que hace que la película mejore un poco. Así que si vas a verla y tienes intención de ver la película, verla en el cine porque por 3 euros o 3,50 euros, no sé lo que valdrá el día del espectador en vuestro cine, merece la pena. O sea, es un dinero mínimo que te vas a gastar. Y mira, solo por la escena post crédito, de la que hablaremos después con los spoilers, merece la pena que vayas a verla al cine. A partir de aquí, spoilers. Si no has visto la película, evidentemente vuelve al vídeo cuando la hayas visto. Digamos que Venom 2 empieza tal como termina la escena post crédito, que ya no me acuerdo si era una escena post crédito o era una escena de la propia película, cuando Eddie va a visitar a Matanza, a Kletus. Kletus lo va a visitar a la cárcel, tiene así un encaramiento con él. Y Kletus le dice no sé qué de Adra Matanza o algo de eso, ¿no? Que es un poco el título de la segunda película. Y fue como nos introdujeron al personaje de Kletus Kasady, que debo decir que a mi parecer ha sido una de las peores cosas de la película. O sea, cómo se ha tratado al personaje de Kletus y al personaje de Matanza me parece una de las peores cosas y ahora indagaremos más en ese tema. La película empieza pues eso, un poco una introducción al personaje de Kletus, quién es Kletus tal y cual, quién es la chica que va a aparecer de la mano con él y chica que por cierto me parece que le ha quitado... O sea, todas las posibilidades que tenía Kletus de brillar y Matanza de brillar han sido absolutamente arrebatadas por esta chica. O sea, a mí el personaje de Grito me ha parecido absolutamente innecesario. No había ningún tipo de por qué, o sea, ¿por qué? ¿Por qué han forzado ese personaje a meterlo? O sea, no había ninguna necesidad. O sea, esta película era para el villano, o sea, para Matanza y Venom, o sea, para que se enfrentaran los dos y ya está. Y al final el momento del enfrentamiento de ellos dos queda súper corto porque te han metido todo el rellenazo con el personaje de Grito, que es un personaje que ni me va ni me viene y que encima tiene un final también que dices, pues vale, ¿sabes? Totalmente innecesaria. O sea, no sé, me ha parecido un personaje con cero carisma, cero historia, o sea, un personaje, pues un pegote, tal cual. O sea, un pegote ahí en medio, o sea, un pegote que no pinta nada. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. Nos presentan al personaje de Kletus, el personaje de Kletus queda evidente desde un principio que es un tío que está fatal de la cabeza, que no está bien amueblado y que es un personaje, pues el típico zumbado a lo Joker, por así decir. Digamos que un poco la personalidad de Kletus me ha recordado un poco al Joker. No sé por qué me ha recordado, pues su típica persona que no tiene ninguna, al principio al menos, por cómo se nos demuestra al principio, porque después al final hay un pequeño giro, pero como nos presentan a Kletus al principio, parece el típico personaje que ha tenido un desarrollo brutal en su vida, un desarrollo terrible y típico personaje que está ahí para hacer el mal y ya está. O sea, no ya un psicópata, sino un personaje malo. O sea, porque yo pienso que los psicópatas... Un día haremos un podcast hablando de eso, de lo que piensan los psicópatas y yo. Pero yo creo que un psicópata ni siquiera disfruta el hecho de matar o el hecho de hacer daño, simplemente lo hace porque le da igual, o sea, porque le conviene hacerlo y ya está. No porque lo disfrute o le genere ningún tipo de satisfacción, quizás por la adrenalina o algo de eso, pero ya está. Este tío se ve que hace el mal porque le gusta hacer el mal, o sea, le gusta desencadenar el caos y le gusta hacer todo lo que hace y por eso digo que me recuerda mucho al personaje de Joker porque es como típico personaje que solo quiere hacer el mal para ver arder el mundo. Y esas son las vibes que me ha dado un poco Kletus Cassidy. Pero debo decir que la interpretación de Woody Harrelson se llama, ahora mismo no me sale el nombre, ni siquiera lo voy a buscar. Vamos a decir que se llama Woody. Me ha parecido horrible, o sea, y eso que es un actor de puta madre, o sea, para mí este tío está en el top de los actores desde que le vi en True Detective y me gusta muchísimo, o sea, me gusta muchísimo como actor y creo que trabaja de puta madre, pero creo que el personaje de Kletus se le ha ido completamente. O sea, es totalmente exagerado al nivel payaso, al nivel ridículo que lo ves y dices, tío, bájale un poco, por favor, o sea, bájale un poco, que parece que vas puesto de coca todo el rato, o sea, de verdad, y insoportable, insoportable el personaje. Todo el interés que podría tener Kletus y que podría haber tenido Kletus, que ya sé, ya sé, ya he leído y ya me he informado de que Kletus es un tío muy, muy, muy malvado y que es un tío de los peores villanos que ha habido y que es, pues eso, muy retorcido y muy psicópata. Pero no lo habéis visto como muy payaso, no sé, me ha parecido muy payaso en la película, o sea, muy payaso, muy, no sé, la escena que está robando el coche y todo eso me ha parecido como demasiado, no sé, muy pasado de tuerca. Y creo que si se le hubiera dado una interpretación un poquito más sobria al personaje, un poquito más, pues eso, un poco más tranquila, por así decir, el personaje habría sido mucho más carismático e incluso al final, cuando hay el giro, habría sido más fácil conectar con él. No sé, esta es mi opinión personal sobre Kletus, pero a mí me ha parecido que Kletus ha sido demasiado. O sea, no hablo de matanza, porque matanza, o sea, ya sabéis que Venom, al igual que Venom cuando está simbiotizado, vamos a decir, con Eddie, yo creo que Venom adquiere algunas propiedades de Eddie, o sea, creo que algunos rasgos de la personalidad de Eddie se quedan adheridos al personaje de Venom, eso no se ha visto con matanza y Kletus, o sea, yo creo que matanza y Kletus queda claro desde un primer momento que matanza se adhiera a él en plan desesperación, porque quiere hacer sus planes, pero no hay una simbiosis real. De hecho, se dice al final, casi al final de la película, está hablando Eddie con Venom y le está diciendo ellos no son simbióticos, no sé qué, porque no se complementan bien, por así decir. El diseño de matanza me ha parecido espectacular, o sea, a mí me ha gustado mucho, cambiando así un poco y pasando ya a Kletus, porque la verdad es que Kletus, para mí ha sido de las peores cosas de la película, junto con Grito, o sea, esos dos personajes a mí me han parecido un coñazo y me ha parecido fatal, porque si el villano de la película, que es Kletus barra matanza, porque de hecho el que sale más es Kletus, matanza sale poquito, o sea, matanza tiene alguna escena así espectacular, pero tampoco está chupando plano todo el rato. Entonces, que el villano principal de la película sea así de cargante, pues le quita mucho a la peli, por así decir, pero bueno. Matanza, el diseño de matanza como tal, me ha parecido espectacular, me ha encantado, o sea, creo que muy bien hecho, o sea, no tengo nada malo que decir en cuanto al diseño, tanto de matanza como de Venom, o sea, creo que, bueno, el diseño de Venom ya lo conocíamos, ¿no? Pero el diseño de matanza es muy parecido al villano de la primera película, no sé si os acordaréis, Riot, creo que se llamaba o algo de eso, y el diseño de matanza es casi igual, pero en rojo en lugar de el otro, el Riot ese creo que era como gris, no me acuerdo bien, o color carne así feo, no me acuerdo exactamente cómo era, pero eso. El diseño genial, genial, súper tocho, súper guay. La escena, la primera escena que hay cuando se escapa de que le están aplicando la inyección letal y empieza a matar a diestro y siniestro, y es la primera vez que vemos a matanza, que sale así como gritando, ese plano espectacular, genial. Y otro plano de matanza muy bueno es cuando están en la cárcel, en la cárcel, en la catedral esa, que es como que se levanta y tiene todo el vidrio este así, que es como, ay, eso tiene un nombre, tío, se me ha ido, mosaico, o sea que es como un mosaico de vidrio detrás, esa escena también súper bonita, estéticamente. La fotografía de la película ha mejorado mucho con respecto a la primera, pienso yo, o sea, la escenografía, la fotografía, todo eso está mejor, está mejor trabajada que la primera, pero vamos, que tampoco se aprecia demasiado, pero vaya, que esas escenas en particular me parecieron muy buenas de matanza. Y después está el personaje del grito, que es como innecesario, o sea, el personaje del grito es como el interés amoroso de Cletus, y al mismo tiempo es un poco el desencadenante de que Cletus y matanza no puedan fusionar bien, porque al ser grito una chica que su poder es usar la voz para gritar súper fuerte y el sonido es tan estridente que es incompatible con matanza, yo creo que todo está ahí estratégicamente para favorecer al guión, o sea, para favorecer, como es lógico, la muerte de matanza, o sea, ya está, o sea, es para lo único que está ese personaje ahí, de hecho, muere al final de la película, una muerte bastante patética, por cierto, y la muerte de matanza de Cletus, dejadme en comentarios si os ha parecido bien, si os ha gustado, porque a mí me ha parecido un desprepósito total, o sea, que al villano, a semejante villano, se lo carguen así de fácil, en plan, y tan, no es que sea fácil, sino que es definitivo, definitivo, o sea, tan definitivamente, en plan de, Venom comiéndose al simbionte y arrancando la cabeza a Cletus, es como, pues ya está, o sea, ya estaría, ya no se puede hacer nada más, o sea, ya no hay posibilidad de que matanza vuelva, y matanza es como, tío, matanza es como el Venom de Venom, o sea, como es Venom para Spiderman, es matanza para Venom, o sea, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué os lo habéis quitado de encima tan rápido? No sé, que se hubiera escapado el simbionte, que hubiera dado posibilidad a que se adhiera a otra persona y pueda volver matanza, no sé, ha sido como muy definitivo todo y muy apresurado, o sea, a mí el final de la película, el ritmo de la película es otra cosa que es para darle de comer aparte, o sea, muy desastroso, al principio es como muy lenta, como muy a fuego lento, y ya cuando se va acercando al final, que es una película de hora y media, tampoco tiene un metraje extenso que diga, bueno, es normal que al principio sea lenta porque es mucha duración, es una película corta, se puede decir, y al final es súper apresurado, es como que pasa todo en los últimos 10 minutos de la película y es como, muchacho, déjame que asimile, ¿no? O sea, no sé, no sé si estos son pensamientos míos o os habrá pasado también a los demás, pero vaya. Ese es el final, o sea, sí tenemos el final, el final es, pues eso, Cletus muerto, Matanza muerto y Eddie escapándose con Venom porque claro, las autoridades lo están buscando porque se piensan que a lo mejor ha tenido algo que ver con Cletus, con que Cletus haya escapado y todo eso. Y el final de la película es ellos dos porque bueno, a todo esto durante la película tenemos esa crisis entre Venom y Eddie, crisis que la verdad es que ha sido una de las mejores cosas para mi gusto, o sea, yo me lo he pasado muy bien, o sea, me hacen mucha gracia esos dos en plan matrimonio, o sea, me reí muchísimo, me ha parecido súper divertido ver eso y me reí un montón. Y el personaje de Venom en particular me hace muchísimas gracias y me cae súper bien y si yo veo esta mierda es por Venom básicamente, o sea, espero que en próximas películas lo saquen más porque aunque se le escucha casi constantemente lo que es al Venom, o sea, a Venom de cuerpo entero se le ve poquísimo, poquísimo, o sea, sale a lo mejor un par de veces y es como muy triste, tío, o sea, muy triste porque joder, la película se llama Venom, ¿sabes? Es como no quiero, no quiero ver a Tom Hardy, o sea, quiero ver a Venom, o sea, es su película. Vale que la primera saliera menos por el tema de, pues eso, ¿no? O sea, se está desarrollando un poco la trama y todo eso, pero en la segunda película que ya no hay ningún tipo de justificación para que no salga, no sé, pero en fin, una vez más divagaciones mías que tengo en mi cabeza. Después, o sea, al final de la película ellos dos están así como en una isla paradisíaca en plan tomando el sol, Venom jugueteando con sus piecillos en la arena y todo eso en plan cita romántica y después de eso viene la escena postcrédito que es lo gordo de esta película y es lo que a mi parecer Sony ha intentado vender a toda costa. O sea, Sony, a ver, ya sabéis que hace cosas de un par de semanas, tres semanas, un mes, no sé cuándo fue se filtró la escena postcrédito. Mucha gente diciendo oh, no sé qué, vaya tela, porque se ha filtrado, porque Tom Holland lo ha puesto en sus stories, no sé qué, no sé cuánto. Tío, ¿de verdad os pensáis a día de hoy que Tom Holland es así de imbécil? O sea, ¿vosotros os pensáis de verdad puso eso en stories sabiendo, o sea, en plan me voy a meter en un lío o lo estoy haciendo sin darme cuenta? O sea, tío, yo creo que ya a estas alturas tenemos que empezar a identificar cuándo es marketing y cuándo no. O sea, esto ha sido claramente un marketing a la semana o así de haberse filtrado la escena postcrédito había un banner de publicidad de la película, o sea, promocional que ponía la escena postcrédito que te dejará con la boca abierta no sé qué como promocionando la película usando la escena postcrédito o sea, es claramente marketing o sea, lo de Tom Holland lo de la escena filtrada todo eso ha sido marketing igual que lo fue en su momento cuando se filtró el tráiler de No Way Home que todo el mundo ¡buah! lo han filtrado no sé qué tal yo estoy segura de que todas estas filtraciones son cosas que hace Sony a postra o sea, Sony y Marvel o sea, estoy convencida de que no es cosa de accidentes hoy en día y con la pasta que maneja esta gente o sea, que son empresas multimillonarias ¿os pensáis de verdad que esta gente no se puede costear seguridad de alta calidad para que nada de esto pase? por favor o sea, son cosas que están haciendo para promocionar y para mover el hype o sea, yo sé de gente que ha ido a ver la película únicamente por la escena post crédito o sea, lo sé porque lo he leído o sea, he leído a gente en Twitter decir no tenía ni putas ganas de ir a ver Venom pero he ido a verla por la escena post crédito porque la escena post crédito es muy chunga o sea, la escena post crédito es realmente lo mejor de la película lo cual es tristísimo o sea, es muy triste que tú salgas con buena sensación en el cine buena sensación entre 500 millones de comillas por la escena post crédito que has visto y que te confirma lo que llevamos tanto tiempo queriendo o sea, lo de que Venom esté involucrado en el MCU que tampoco podemos saber hasta qué punto o sea, tampoco podemos dar palmas todavía o sea, yo hasta que no vea a Venom hablando con Spiderman de Tom Holland en una película no me creeré lo que estoy viendo porque ya han jugado con mis sentimientos anteriormente Marvel mil veces por lo tanto no voy a dejar que jueguen más con mis sentimientos pero por favor dejad de promocionar a las películas por la escena post crédito o sea, la película es una castaña y va a seguir siendo una castaña por muy buena que sea la escena post crédito en la escena post crédito pues Venom ocurre ocurre esto de que la escena cambia o sea, ellos están como en un hotel tal y cual y de pronto empieza como a cambiar como si hubiera tenido algo que ver con la alteración de la línea del tiempo que ocurre en Loki ¿vale? así es como lo he querido entender no sé si lo habría entendido bien o no pero esa es la el significado que le doy yo entonces va cambiando de pronto Venom dice eso no lo he hecho yo no sé qué está pasando el canal de televisión que estaban viendo cambia y aparece Jameson dando la noticia de se ha revelado la identidad de Spiderman y sale Tom Holland en la pantalla bueno sale Spiderman con la máscara quitada y sale Venom mirando fijamente a la pantalla y dándole un lengüetazo a Spiderman y así termina esta escena puede significar muchas cosas y al mismo tiempo puede significar nada o sea puede haber sido crear hype por crear hype yo quiero pensar que no evidentemente o sea yo quiero pensar que si ponen algo así de importante y de relevante en la trama o sea en el metraje de la película es porque evidentemente en un futuro va a ocurrir o sea en un futuro va a ocurrir que este Venom se encuentre con el Peter Parker de Tom Holland y vete a saber si no con los tres Spiderman algo que se lleva rumoreando y que ya está prácticamente confirmado así que veremos qué ocurre con eso o sea como estrategia para crear hype con las películas de Sony que están muertas por así decir porque ya sabéis que bueno tanto Venom como Morbius Morbius esa película olvidada que parece que nunca va a ver la luz porque no sé cuántas veces la van a postergar o sea tío si la película es una castaña lo va a ser si la vemos ahora y lo va a ser si la vemos dentro de un año o sea la película es una castaña pero dando nuestra castaña queremos verla o sea yo pienso que no están sacando Morbius porque quieren meterle otra escena post créditos a Morbius de este tipo ¿sabes? entonces se quieren esperar a que veamos No Way Home o a que veamos otra serie o a que veamos lo que sea para poder grabar una escena post crédito así potente para meter en Morbius y que Morbius una vez más pase un poco lo que ha pasado con Venom 2 ¿pasará esto así? no lo sé si pasa eso pues aquí está este podcast en plan Nostradamus haciendo la predicción de lo que va a pasar así que nada vosotros dejadme en comentarios qué os parece la película qué os parece la escena post crédito o sea qué posibilidades pensáis que puede tener esa escena post crédito dejádmelo en comentarios que siempre me interesa leeros y siempre me interesa conocer vuestra opinión decidme si os ha gustado la película si consideráis que es una buena película o es una mala película o es una pelidisfrutona lo que sea dejádmelo en comentarios que me interesa leerte sígueme en redes sociales para no perderte absolutamente nada gracias por haber escuchado el podcast si te ha gustado dale un buen like y a ti querido te veo por aquí próximamente mua